La Vida Corresponde La sección primaria del Colegio Militarizado Madrid, Acapulco, realizó un homenaje conmemorando el 12 de octubre, donde los alumnos escenificaron el descubrimiento de América. La Vida Corresponde Los padres de familia calificaron como positivos este tipo de eventos. Eso fomenta mucho la cultura de los niños y los hace más participativos y más humanos y eso permite que los niños tengan mayor cultura. Me parece muy importante que esta fecha, el 12 de octubre, no pase desapercibido. Mi hija participó como marinera de la carabela, la niña, y pues es un trabajo bonito porque a ellos les inculcan la cultura y el amor a nuestro continente y la historia.